que tal amigos empezamos este nuevo capítulo de fuga lo pobre vamos con el primer partido de una vez esto es así rápido como vemos la formación tiene a mostrán el arco tiene una química horrible y empezamos acá con un balón que nos filtran en la defensa y que hace nuestro arquero como quiere parar eso así con ese pie como alza la pierna hacia la esquina del arco pero acá hacemos la pared la de siempre la de serve y rigoni y metemos el 1 a 1 muy buen gol y el gol de siempre el que siempre hacemos la tenemos tan clarita que esa pared siempre siempre nos ha resultado beneficiosa acá un tiro de esquina va a cobrar vanega lo cobramos en cortico con rigoni se la tocamos el servi que va a ser servir un derechazo allá al ángulo señores donde están las telarañas donde nadie la coge y así ponemos el 2 a 1 acá la de siempre la pared con l1 entre rigoni y servi y es el 3 a 1 un partido que empezamos perdiendo y acá le dedicamos no te escucho la de celebración no te escucho hablame acá el muchacho mete el 2-3 y digo nos va a empatar no puede ser el recoge el balón como todo el mundo pero 3 a 2 ante san francisco y en nuestros primeros tres puntos acá los seis puntos me dio un retraso mental lo siento no grabé el segundo partido gané 7-0 se fue como a los 60 minutos pero ya llevamos seis puntos perdón por no grabar el segundo partido acá este es el tercer partido un pase filtrado vanega y saca acá un izquierdazo abajo doble cuadro 1 a 0 contra nal abrevar tiene abreviación nal acá se la tocamos a lancini lancini se la vuelve a rigoni un pase de la vida y rigoni la tira adentro 2 a 0 este partido estaba como muy fácil el contrincante no sabía defender hacemos la pared acá entre el servi rigoni y un izquierdazo abajo brutal ese servi un gran delantero acá lancini hacen una triangulación espectacular lancini servi y rigoni es el 4 a 0 vamos por el balón tenemos que subir rápido división dice rigoni le mete acá un pase a servi no pero la defensa se emboba y la logramos recuperar de nuevo se la tocamos a pastores que hace el rival nos hace un penal ya tenía rabia y lo que hace es expulsar el jugador y darnos un penalti más para que va a ser pastores a la derecha no a la izquierda se la cambio muy bien pastores y es el 5 a 0 dame esa manito acá le muestra la pierna el placo pastores era un gran jugador no sé qué le pasa pastores y acá pues defendemos mal estamos relajados no sé pero nos hacen el 1-5 y el señor coge el balón pensando que va a empatar pero no este equipo se enoja rigoni la coge con el papu que había acá va a entrar y saca ese derechazo para el 1-6 y le repetimos la celebración podemos el balón y vámonos para la mitad del campo acá con orientación no se la robamos y sacamos estos contragolpes rapidísimos con rigoni y servi pero hayan entrado icardi y casi le mete el último pase a rigoni y hacemos la voltereta la voltereta en el aire que es una celebración que nos gusta mucho acá había entrado roberto pereira rigoni se la mete a icardi se la mete literalmente lo deja solo frente al arco y es el 1-8 le decimos no te escucho pensaste que ibas a empatar y son los nueve puntos acá nos enfrentamos creo que por primera vez en un rival que tiene química 100 no sé qué piensa la gente cuando se mete a jugar temporadas online sin la química y se mete con los equipos prestados es increíble no sé qué están pensando pero bueno acá la tenemos nosotros es el cuarto partido nos enfrentamos contra un rival que nos deja muchos espacios se lo pasamos a servir y es el 1 a 0 acá la con el placo pastore se asocia con vanega vanega con taglapico se la pasan a rojo y rojo no sé que hacía allá pero se la tocó a rigoni y sacó el izquierdazo bajo el 2 a 0 en 31 minutos acá el servi espera que pase pablo pérez un gran mediocampista roba muchos balones es recomendado se la toca a rigoni rigoni que hace de taco a cervix que taco de rigoni y es el 3 a 0 y le da estar momento señores le dio estar le ha dado estar los conos fc le ha dado estar y qué pasa se fue ha perdido la conexión con el rival y son cuatro partidos en fila ganados en esta división ya tenemos 12 puntos nos faltaría un partido para ganar otro título más estamos invictos como pueden recordar sólo hemos perdido dos partidos y han sido por desconocción de resto hemos ganado todos los partidos muy bien muy superior a nuestros rivales acá cambiamos de frente con taglapico nos creemos el barcelona de pep desde atrás devolviendo balones pero acá con la de sin y rigoni se la quitan a rigoni lanzini la vuelve a recuperar que a rigoni solo que va a ser de rigoni se devuelve lanzini vanega y saca bajo ese derechazo para el 1 de 0 contra inframundo bogotá no sé qué quiera decir inframundo será que es muy difícil vivir en esta ciudad es una duda que me queda en sus partidos pero acá qué cochino soy se me dio al jugador y le metemos una barrida tremenda con rojo y que va a ser el árbitro roja no nos dice calma calma muchachos el partido es para que jueguen 22 jugadores un tiro libre que no pasa nada saca muy bien ruli que en realidad pensaba que era un mejor arquero pero me ha dejado muchas dudas acá como podemos la repetición se tira muy bien a mano cambia y la saca cobra mata la saca la saca ruli no que hizo ruli que les dije ruli sale mal y le quedan papel le cae en la cabeza en papel literal y es el 1 a 1 van 88 nos enfadamos hacemos la pared entre icardi y servi y mandamos a callar al man no sé soy un niño rata de verdad lo mandamos a callar ese partido fue súper difícil y es el 2 a 1 acá nos vamos con el papu gómez que ha acabado de entrar casi siempre ingresan el papu icardi y roberto pereira y ya estaba jugado el rival y es el 3 a 1 lo volvemos a callar no sé por qué lo callamos el rival no nos había hecho nada para callarlo y lo mandamos a callar y así ganamos el título de la división 8 con 15 puntos y tres títulos consecutivos sin perder recuerden que tenemos pipa top goles en nuestro canal pueden enviarlo a ese email que aparece ahí delen al botón de like en este vídeo suscríbase al canal compartan este vídeo en todas sus redes sociales vamos para arriba seguimos con nuestra serie de puda de lo pobre la otra semana tenemos el cuarto capítulo de la división séptima ya casi vamos en la división 1 mentiras pero muy pronto recuerde también estamos en el tercer capítulo de top goles activen la campanita déjenme ahí en los comentarios en el vídeo si les ha gustado esta serie si quieren que compremos más jugadores argentinos pero en realidad no tenemos plata no tenemos monedas como es puda la pobre y no hemos jugado ningún futchampos con este equipo lo ideal es ganar las divisiones y clasificar al futchampios sería lo ideal para mostrar cómo podemos ir mejorando nuestro equipo de argentinos que va muy bien la verdad y nada espero que les haya gustado nos vemos en otro vídeo hasta la vista seré vivos de doblemente y